Encontrarnos y en un día podemos ir a muchos países virtualmente. Entonces vieron y escucharon sobre las nueve diosas en el oriente. Y estas diosas se representan con ocho brazos y les ponen muchas armas en los brazos. A las diosas se les llaman madres, pero en realidad las diosas no matarían. Kali no mataría. No serían violentas. Entonces estas herramientas o más bien armas lo que representan es el conocimiento. La flor de lotos representa la pureza. El disco que gira en sus manos representa el ciclo de la vida a través del cual vamos o pasamos. Y el arco y la flecha y el tridente y todo esto representa el conocimiento. Entonces a través del conocimiento y el poder de la meditación, las shaktis son capaces de ayudar, de tener mucho poder. Y los ocho poderes principales que recibimos a través de la meditación son el poder de la cooperación, el poder de juzgar, el poder de discernir, el poder de acomodar, el poder de empacar los pensamientos inútiles, el poder de enfrentar las situaciones, el poder de irnos hacia adentro cuando querramos, y el poder de la cooperación, aparte de los poderes de la paz, la felicidad, etc. Y en este festival de Navratri, especialmente en el área de Rajasthan, tenemos una danza que se llama Garba y Ras, que está como demostrando o mostrando que al tener el conocimiento y la meditación, somos capaces de tener armonía o equilibrio dentro de nosotros mismos y podemos bailar con felicidad. Y en Navratri, cuando sea que bailamos, tenemos un artefacto que es como una lamparita de aceite que representa el cuerpo. Son dos artefactos, uno que se llama Dampak y el Dipak, que el Dipak, la luz, es el alma, lo que representa, y el otro artefacto, Dampak o algo así, es el cuerpo. Y cuando tenemos la conexión con el alma suprema, salud, nos volvemos estas diosas o con estas personalidades, con estos poderes. Y afortunadamente, nací el cuarto día del festival de Navratri, o sea que ahorita cumpleaños, en el 1925. en los treintas, en los cuarentas y en los cincuentas, se protegía muchísimo a las mujeres, a las muchachas. Y entonces yo nunca iba sola a ningún lugar, ni a comprar, ni a ningún lugar nuevo. Incluso en el cincuenta y cinco, cuando fui por mi entrevista médica para ser aceptada, cuando entré a la universidad, mi tío me acompañó. Y yo tomé este conocimiento en el sesenta y dos, cuando ya había completado mis estudios médicos y había ya estado practicando esta meditación, anual la medicina. en diferentes hospitales. Cuando escuché este conocimiento, sonó muy apropiado, porque yo tomé la medicina para que yo pudiera ayudar a los demás. Y mi padre físico también era un trabajador social y quería que yo fuera un doctor para ayudar a los demás. Entonces yo dije, si yo quiero estudiar medicina, no me quiero casar. porque en aquellos días todas mis hermanas se casaron a los 19, 20 años de edad. Y yo dije, una vez que termine mi certificado de la universidad, sabía que mis padres iban a empezar a arreglar mi matrimonio, que es la tradición de la India. Y yo le dije a mis padres, si yo quiero estudiar la medicina, no me quiero casar, porque una vez que alguien se compromete, les dicen que se casen pronto. Y una vez que se casen van a tener hijos, responsabilidades de una familia y los encuentros sociales. Entonces yo dije, no, yo no me quiero casar ahora. Entonces obtuve mi grado, mi título y empecé a trabajar como doctor y practicar la meditación y en el 64, en esa época en Bombay, había solamente dos centros de Brahma Kumaris que estaban en un edificio y Ramesh pensó que era muy buena idea otro personaje de Brahma Kumaris en una especie de edificio en lugar de un, para una especie de casa en lugar de un edificio o piso. Entonces yo empecé a buscar una especie de casa que era más allá de 20 millas del centro y ahí es donde estaba nuestro centro principal. Entonces mi familia física no estaba en este conocimiento, no habían tomado este conocimiento. Entonces Ramesh, el hermano Ramesh le pidió que a ella que buscara por esta casa para, en el área donde ella estaba, pero porque la familia de ella no estaba en este conocimiento, entonces ella lo tuvo que hacer ella sola. Y ahí es donde encontré que este conocimiento me ayudó a darme una gran capacidad de ser valiente, de ir alrededor con agentes y pedir diferentes casas para verlas y a veces algunos otras personas que estaban haciendo parte de Brahma Comaris venían a ayudarle y a veces ella tenía que ir sola. Entonces en 1961 como lo mencionan en mi currículum tuve que ir más allá del otro lado del océano al extranjero para atender una conferencia internacional de yoga y cuando estuvimos en Londres teníamos una exhibición allí y el hermano de Jack Dish otro personaje de Brahma Comaris estaba allí y él dijo ok debemos empezar a servir a la comunidad en lugar de estar dando charlas alrededor del mundo. Entonces ahí fue donde se decidió que una de nosotros tendría que permanecer en Londres para empezar este servicio a la comunidad y los demás iban a a tener algún trabajo en su casa o cuidar de sus padres. entonces tuve que quedarme en Londres ahora en Londres para comenzar un centro en el 71 en octubre fue difícil para obtener una especie de piso para el servicio de 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 Brahma Comaris y últimamente conseguimos un piso y ahí estaba yo quedándome sola en un piso arriba donde habían dos hermanos de la India entonces teníamos como el comedor ah no tenía que compartir el este el baño el servicio sanitario entonces estos dos hermanos estaban allí y ella estaba quedándose en el piso de abajo y después de ir desde la India donde tenía una gran familia muy grande de alrededor de 25 miembros que estaban quedándose en el centro de Bombay habían dos hermanas conmigo y alrededor de 20 estudiantes en Bombay y cuando fui en el 71 tuve que quedarme sola en este edificio en este piso pero yo siento que esta alma suprema me dio esta valentía para quedarme sola y hacerlo todo porque en la India ya sea en la vida física o en la espiritual yo nunca ni siquiera fui a hacer compras nunca tuve que hacer muchas acciones de trabajo físico pero en Londres había que hacerlo todo comprar cocinar limpiar y empezando de que no había estudiantes en ese centro en la mañana solamente vendrían dos personas más después y habían de ocho a diez estudiantes y al regresar desde Londres yo tenía un boleto alrededor del mundo pero no lo usé y luego lo usé para viajar a través de Frankfurt Roma y África del Este entonces alguien en Londres me dijo que cuando estás viajando a la India India porque ahí en África hay muchas familias en una comunidad de India grande en el 72 cuando estaba regresando visité estos nuevos países y aunque no había ningún estudiante de Brahma Komaris usualmente los miércoles el centro está abierto para todo el mundo fui a Frankfurt donde había este hermano Stephen quien organizó una charla en una organización y luego fui a Kenia donde visité Nairobi Mombasa y otros países y usualmente la asociación de hindú me recogía del aeropuerto me llevaba alrededor de los templos para las charlas donde ella daba las charlas y y me llevaba también a la prensa para promover las charlas entonces yo viajé sola no había centros o familias de ningún tipo en esos lugares y tenía que encontrarme con gente nueva que no conocía y afortunadamente ellos fueron muy muy útiles muy buenos y me llevaban me manejaban alrededor y me llevaban a las otras ciudades y en la siguiente ciudad otra persona me recogía desde la parada del bus hacia mi acomodación o mi lugar de hospedaje y arreglaba mi charla y de Kenia fui a Uganda donde visité a Gamala y otras ciudades y luego fui a Tanzania donde fui a otras ciudades difíciles de pronunciar entonces vi como la meditación me ayudó mucho para ser tan valiente y viajar sola y ser independiente y en el 74 entré a Australia llegué a Australia y en el principio comenzamos a abrir centros luego en Mauritius en Londres y en Australia no fue tan fácil en Australia yo tenía la compañía de esta hermana Suman que ahora está en Alemania y de otro hermano que nos invitó a Australia pero me fui de Australia por un mes para ir a Nueva Zelanda porque cuando estaba en Australia uno de los hermanos sugirió que yo debería ir a Nueva Zelandia y a Fiji porque hay muchos una comunidad india muy grande y estarían muy receptivos hacia el Raya Yoga entonces decidí antes de ir o dejar Australia en el 76 trabajar perdón viajar a Nueva Zelanda y Fiji donde no había centros tampoco no había ningún estudiante de Brahma Kumaris ahora hay muchos centros en todos los lugares que ya está mencionando y le escribí a la asociación hindú pero no me respondieron pero otra sociedad sí me respondió y me invitó a ir y quedarme con ellos y ellos organizaron las charlas entonces cuando fui a este lugar Oakleaf creo decían tú ves vienes y vas al autobús y hay cuatro terminales y alguien te va a llevar a mostrarte las terminales entonces regresé a esa terminal alrededor de la una de la mañana y no había nadie que me fuera a recoger entonces tomé un taxi y cualquier correspondencia que yo estaba teniendo era con la oficina que estaba en la ciudad y su centro estaba como ocho kilómetros lejos de esa ciudad entonces le mostré al taxista la dirección que tenía yo de la oficina y cuando fuimos ahí la oficina estaba en un edificio de muchos pisos y las puertas estaban cerradas y el conductor fue muy bueno y me dijo vamos a un teléfono y puedes llamar y cuando llamamos al centro dijeron lo siento mucho el hermano que iba a ir a recogerte su carro se descompuso entonces toma un taxi y ven a nuestro ashram a esta dirección y en un país nuevo en la medio de la noche una hermana sola una mujer sola no tenía nada de miedo porque para ese tiempo ya yo me sentía poderosa una chif shakti porque sabía que el todopoderoso estaba conmigo entonces fuimos al centro y ahí viajé alrededor de diferentes ciudades en Nueva Zelandia y en Fiji y luego regresé a la India y si miro a mi vida después de haber aprendido la meditación me volví muy valiente sin miedo y cualquier situación yo podría enfrentarla y antes de aprender la meditación estaba muy desapegada ya de mi familia física porque cuando salí de mi casa de mis padres en el 66 porque comencé el centro de Brahma Kumaris en ese año en Bombay y el centro en que yo estaba era solamente cinco minutos de mi casa y cuando mis hermanas se casaron mi mamá solía llorar pero cuando yo dejé la casa mi mamá nunca lloró ni se quejó de que te estás yendo de la casa entonces mis padres eran muy desapegados y yo también era muy desapegada y cuando dejé Bombay para establecer un centro en el extranjero en el 71 y 72 los estudiantes estaban llorando o tú nos estás dejando etc pero yo nunca sentí ningún apego a este centro de Bombay o a los estudiantes entonces fui muy desapegada pero tal vez no suficientemente amorosa porque en la India en los cuarentas en los cincuentas nunca solíamos abrazar a nadie ni a los hermanos ni a las hermanas ni a los padres nadie te dice yo te amo etc mientras que en el occidente cuando entramos a menos de que alguien le dice a otra persona yo te amo eres tan bueno nadie piensa que tú estás amando esto entonces tuve que tener un equilibrio entre ser desapegada y amorosa y segundo yo crecí con mucha disciplina y como un estudiante también fui muy puntual regular y solía ir al centro después de viajar por hora y media en el tren antes más bien que hice decir antes de que los estudiantes de Brahma Kumari llegaran porque ella la profesora ella estaba como 20 millas del centro donde ella estaba visitando entonces era tan disciplinada y solía seguir todas las disciplinas de la vida Brahmin o sea de la vida espiritual y esperaba también que a los estudiantes fueran disciplinados entonces al principio era muy estricta pero gradualmente empecé a desarrollar el equilibrio entre ser estricta y dulce y debido a la meditación uno podría ver que uno podría aceptar a todos como ellos son y como ustedes saben en el occidente especialmente en Australia los estudiantes eran muy honestos de meditación y si hacían algún error venían a hablar con honestidad de que ellos han hecho este error y a veces podría ser un error muy serio y después de realizar un error ellas venían o ellos venían a comentarme y era fácil para mí perdonarles y aceptarles como ellos eran entonces con la meditación yo desarrollé la claridad del pensamiento mi poder de juzgar de discernir incrementó y fui capaz de dar un consejo correcto a todos aquellos que lo necesitaban entonces encontré que mi actitud amorosa les ayudó a continuar este conocimiento ellos no se sentían sin esperanza que usualmente cuando la gente hace un error se sienten sin esperanza desanimados y sienten una falta de autorrespeto pero fueron capaces de sostenerse en este conocimiento y mantener buenas relaciones y conexiones conmigo a través de toda su vida espiritual entonces la vida espiritual me ayudó o la vida de este conocimiento en este conocimiento me ayudó a llenar mi meta porque mi meta que era ayudar a los demás y con solo la medicina yo no podía ayudarles pero solamente físicamente podría ayudarles a tener una ayuda física pero ahora con la meditación yo podía ayudarles ambas formas mentalmente físicamente espiritualmente entonces al ella empoderarse fui capaz de ayudar a los demás a ser empoderados OM SHAN y que significa soy paz muchísimas gracias Didi has describido y compartido tu experiencia de estar en este viaje de ser una meditadora y sirviendo a los demás usando esos poderes que recibiste a través de la meditación ahora quisiera preguntarle a la audiencia si alguien tiene una pregunta para Didi ¿puedo preguntarle una pregunta? sí vamos sí déjame preguntarle a Didi que preguntarle a la dauría es una ofensa ilegal y dar la dauría es ilegal pero creo que hemos escuchado de Didi que has guardado la dauría en una espiritual el hermano el hermano estaba diciendo que aunque ella no se casó ella siente que obtuvo una dote espiritual entonces él pregunta si pudiera iluminarnos en ese tema mi padre era un hombre de negocios y él tuvo un ingreso alto que si él tenía todo en su propio nombre tenía que pagar el 90% de su ingreso para los impuestos entonces como un hombre de negocios inteligente lo que él hizo fue hizo que todos sus hijos éramos ocho y mi hermano estaba casado entonces él y su esposa sus dos hijos o sea los hijos y los nietos todos éramos como compañeros socios en su negocio entonces cualquier ingreso que teníamos como estos socios de esta forma él pensó que lo iba a utilizar para nuestro patrimonio y nuestra dote porque en los 50% cuando mis hermanas se casaron naturalmente no era una especie de dote obligatoria pero los padres tenían que darle algo a las hijas y mis dos hijas más perdón mis dos hermanas menores se casaron entonces yo pensé no deberían esperar para que yo me case entonces cuando ellas se casaron mi padre les dio una casa como su dote porque mi hermano mi cuñado no tenía tanto dinero entonces naturalmente cuando yo decidí que no quiero casarme y queríamos un centro en el suburbio donde estábamos yo le pregunté a mi padre que me diera mi parte del dinero entonces él no se pensó como una especie de dote pero él dijo es tu parte es tu dinero puedes usarlo en lo que sea que tú quieras entonces él le pidió a su papá ella le pidió a su papá que me comprara una casa y con toda la intención aunque ella tuvo que buscar el edificio tuvo que ponerle los muebles etc prepararlo pero de acuerdo a él era mi dinero y lo consideramos como una especie de dote porque así fue como en aquellos días sucedía gracias por la respuesta alguien más tiene alguna pregunta tal vez podrías hablar un poquito sobre el poder de la tolerancia es muy esencial dice Didi porque eso es lo que encontramos que todo el mundo se enoja el sexo la lujuria es muy fácil de conquistar pero la ira y diría yo la envidia también porque se nos permiten tener helados chips dulces entonces la tolerancia es muy necesaria porque si no entonces nos enojamos y reaccionamos con ira y cuando alguien hace a alguien equivocado especialmente cuando alguien está en alguna posición ellos piensan que es su derecho enojarse mientras que la meditación nos dice no reaccionar con la ira pero tener misericordia sea compasión y si alguien está haciendo algo equivocado es porque ellos no saben lo que es lo correcto o no tienen el poder de hacer la cosa correcta entonces lo que nosotros hacemos es nos enojamos ya sea en nuestros pensamientos palabras a sus acciones porque como una estudiante de este conocimiento uno no entra a veces en la acción pero a veces dice algo y mayor parte de las veces en la mente piensa algo pero ahora sabiendo el mantra de Om Shanti o sea la frase de que yo soy un alma pacífica que es lo que hacemos cuando sea que hay alguna situación o circunstancia o gente que está haciendo algo equivocado en lugar de enojarme y molestarme me siento medito me recuerdo a mí mismo que yo soy un alma de paz y lo que hacemos es no reaccionar entonces gradualmente desarrollamos este poder de tolerar y permanecer calmados y toma tiempo conquistar la ira pero yo he visto muchas personas de poco temperamento calmarse o de temperamento fuerte calmarse y debido a esto su parada su forma de reaccionar es paz y quietud y no estrés y así como uno da el ejemplo de que estamos tirando una piedra un árbol para obtener una fruta que es lo que nos da el árbol de regreso la fruta no las piedras entonces de la misma forma no deberíamos reaccionar con la ira pero tener buenos deseos y sentimientos puros para el alma o la persona y esto es lo que nos ayuda a nosotros porque si me enojo pierdo mi paz y segundo puede ser que pierda mi sueño puede ser que pierda mi apetito e incluso estoy hiriendo a alguien y si le doy dolor a alguien estoy recibiendo sufrimiento entonces entendiendo la filosofía del karma y la ventaja de de saber esto del enojo yo como una meditadora prefiero ser pacífica y compasiva alguna otra pregunta ¿alguien más tiene otra pregunta? entendemos que los tiempos ahora son muy duros entonces ¿cuál debería ser nuestro esfuerzo durante estos tiempos? tener una profunda meditación y empoderarse a uno mismo es la inspiración que recibimos de Dios y entre más podemos meditar o somos capaces de meditar más podremos acumular estos tesoros imperecederos del amor, de la paz, de la felicidad, etc. y eso nos ayudaría no solamente a encontrar la situación, pero la situación día a día se está empeorando y no sabemos cómo todo esto va a terminar entonces tenemos que esparcir esta vibración de paz y amor en la atmósfera y entre más tengamos poder podremos ayudar a los demás porque aquellos que entran en nuestro contacto también podrán ser pacíficos y la gente va a necesitar una gota de amor, paz, felicidad, misericordia, etc. en la mano entonces para esto necesitamos acumular para poder permanecer estables e insacudibles y no permitir que haya preocupación, etc. gracias Didi por las respuestas, pero ya ahora es tiempo de la meditación entonces te apresamos tú compartir y entonces vamos a cerrar con un minuto de meditación muchísimas gracias muchas gracias a todos quienes se han unido a este programa de hoy para compartir con nosotros y Didi nos gustaría que que conducieras la meditación o solo silencio, ¿qué prefieres? dice silencio y la música está bien y Didi nos gustaría que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!